Bienvenidos al podcast de actualidad del día 23 de agosto del año 2024. Vox ha pedido que el Masaiz, Álvarez y Marlaska comparezcan en el Congreso por la avalancha migratoria y al mismo tiempo han cerrado un centro de menas por una agresión a una menor. Toca hablar también de lo relacionado con la cuñada de Pedro Sánchez, que estos últimos dos días habíamos estado hablando de ella, de cómo contó con el apoyo de Bolaños, de Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional y del propio Álvarez. Tenemos que hablar también de Begoña Gómez, tenemos que extender la información que tenemos de ella y por cierto han registrado el domicilio de Carlos Barrabés, que también lo veremos. De Óscar Puente nos tenemos que informar hoy también porque tenemos noticias relacionadas con él. Ha echado balones fuera con el tema del malestar de Renfe. Obviamente él no ha reconocido ningún error, pero al mismo tiempo ha tenido que destituir a personas implicadas en el caso Coldo de las mascarillas de la compra de material sanitario. Y también ha hablado de Franco. Él ha hablado de Franco porque en este país que por alguna razón tú vas a hacer la compra y te encuentras con Franco. Es un tema de actualidad y siempre recurren a ese señor que lleva ya muerto 24, 25 o 49 años. Hablaremos en política internacional de cómo el chavismo con el Tribunal Supremo ha desautorizado el resultado electoral, cómo están atacando a Edmundo González. Y en economía hablaremos del concierto catalán que el propio Borrell lo ha llamado así, a pesar de que Marisu Montero veíamos, no sé si ayer o antes de ayer, decía que no iba a haber tal concierto, y de cómo esto está provocando una supuesta fractura, que yo no me creo, entre el PSOE y el PSC. Insisto, para mí es una teatralización y tendremos que tragar con ello igual que hemos tragado con otras cosas. El PSOE suele decir que no va a hacer algo para meter el debate, luego habrá gente que se pronuncie a favor, gente que se pronuncie en contra, moverán la ventana de Oberton como hacen siempre, y cuando ya sea algo con lo cual los españoles estén dispuestos a comulgar, aunque sea una rueda de molino, no os lo meterán y sin vaselina. Siempre hacen lo mismo, así que va a haber concierto catalán, yo estoy seguro, o 90%. Por otra parte, también toca hablar de los talibán y de las atrocidades que están haciendo después de la avergonzante salida por parte de Joe Biden, y van a prohibir que las mujeres hablen en la vía pública. Van a prohibir que las mujeres puedan hablar. Las voces femeninas van a estar prohibidas. Sí, es surrealista, esto es lo que tiene la teócracia islámica. Recordaos que también Borrell decía que había que hablar con los talibán. Vox exige la comparecencia en el Congreso de los ministros Marlaska, Saiz y Álvarez ante la avalancha de inmigrantes ilegales en las costas españolas. En estos tiempos de internet y redes sociales, es muy complicado pensar que lo que ocurre en un país, lo que se dice en un país, no sale de sus fronteras. Cuando tú anuncias, desde el bipartidismo, que vas a regularizar a 500.000 ilegales, pensar que eso se va a quedar dentro de España, dentro de los titulares de los periódicos españoles, es muy ingenuo. Inmediatamente al día siguiente, en los países emisores de esta población, ya se sabía la noticia y decidieron que la ruta para acceder a Europa iba a ser España. Es lo que tiene. Cuando tú aplicas políticas negligentes y temerarias, obtienes consecuencias peligrosas, como es lo que está pasando. Esta comparecencia, pues ya la podemos imaginar, acusarán a Vox de ser un partido racista y xenófobo, a pesar de que es imposible meter a los más de mil millones de africanos en un país como España. El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado tres solicitudes de comparecencia para Marlaska, el Masaiz y Álvarez. Vox exige a los ministros que den explicaciones en sus respectivas comisiones en el Congreso sobre las medidas que van a poner en marcha el gobierno para garantizar la seguridad de los españoles frente a la inmigración ilegal masiva. Aquí recordaros que el bipartidismo acordó que Vox no presidiese ninguna comisión de investigación, a pesar de que partidos con muchísima menos representación sí que tienen. Igual que Vox no está presente en la mesa del Congreso, y sumar, está presente con dos. En la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez también se le exige explicar la posición del gobierno ante el cuestionamiento de la integridad territorial española. Os voy a recordar las palabras de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que tenía el corazón así de grande porque eran niños. Bueno, cierra el centro de menas de Villa al Villa tras las protestas vecinales por la agresión sexual a una niña. Todo esto, pues, estilado de racista, por alguna razón que yo no termino de entender, cuando lo cierto es que estos niños con quien mejor podrían estar es en su país de origen con sus familias. Las protestas vecinales contra un centro de menas, en Villa al Villa, Madrid, han surtido efecto, el albergue acaba de ser clausurado. Bueno, si no los quieren en el Madrid de Ayuso, que también se presta estas cosas y dice que son tan españoles como Abascal, que se los manden a Juanma Moreno Bonilla, que tiene el corazón así de grande. El ayuntamiento ha lanzado un comunicado donde explica que durante la mañana de este viernes los siete menas que aún se encontraban han sido desalojados y trasladados a otro centro fuera del pueblo. El momento, según nos cuentan los vecinos, ha sido dramático. Los menas se iban entre gritos e insultos, llamaban a los vecinos racistas y les decían que la situación era injusta. Bueno, injusto es que agredan a una niña. El meni investigado la acosó con otros dos compañeros que también habitaban en el centro, le chuparon la cara y la sometieron a tocamientos. Días más tarde, los menas volvían a acosar a otro grupo de menores. Los vecinos hartos salieron a la calle para pedir el cierre. Las protestas vecinales, pues 150 vecinos, se han concentrado este jueves por segunda vez. La concentración arrancó a las 22 horas de nuevo ante el chalet, que desde hace un mes funciona como albergue para los menas. Y la Guardia Civil se desplegó en el centro para evitar incidentes. Claro, la Guardia Civil está muy bien para proteger a los menas, pero no estaba muy bien para proteger a las menores acosadas. Fuentes conocedoras de la situación confirman o que diario que el albergue para menas ha expulsado y trasladado a otro centro de Madrid, al menor magrebí. El caso ya está ante la Fiscalía. El otro día veíamos como un argerino que había agredido sexualmente después de pegarle a otro menor a una de las cuidadoras, pues fue puesto en libertad. Con lo cual, la ley del menor opera. En estos casos hay que entender que no son menores como los nuestros. Provienen de un entorno cultural muy diferente, han atravesado situaciones que nuestros menores ni de broma y no tienen nada que ver. Con lo cual, habría que replantear si esa ley del menor tiene sentido, porque si cometen en delitos de adulto deberían de afrontar consecuencias de adulto. Toca hablar ahora de Álvarez y profundizar en la información que hemos ido trayendo estos días sobre la cuñada de Pedro Sánchez, Álvarez Bolaños y Marlaska fabrican desde 2022 el traslado VIP de la cuñada japonesa de Sánchez. Todos estos señores son bastante... bueno, tienen un largo historial, pero qué curioso que Marlaska es tanto a las salsas. Yo creo que debería de apellidarse Perejil, porque es que verdaderamente están todos los harados. Es el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Pasa lo de Barbate, Marlaska. Pasa lo de los chinos cristianos deportados para que el Partido Comunista les castigue por su fe, Marlaska. Pasa lo del Bar Faisán, estaba el juez destruyendo después de Baltasar Garzón, Marlaska. Siempre está en todas partes. Bueno, incluso en la compra de material sanitario, las mordidas, aparentemente Marlaska estaba al tanto desde 2022. Han citado a declarar a su número 3. Siempre está el metido. Es una cosa maravillosa lo de ese hombre. Tremendo, ¿no? Es curioso que siempre aparece el mismo apellido. Desde al menos 2022, el gobierno de Sánchez trabaja en el traslado de lujo a Madrid de la cuñada del presidente, Kaori Masumoto, y de la hija de dos años que tiene con David Sánchez. Gracias a las gestiones de exteriores e interior, se ha creado una delegación a Madrid en la oficina de las Naciones Unidas. Qué curioso también, oye, gente que es nieta de españoles, argentinos, uruguayos, venezolanos, todo trabas. Por el TDI no sé, claro, como van a votar lo que van a votar, que no es a Sánchez precisamente, pues esos no pueden venir. Esos no pueden acceder. Bono, en cambio, la nacionalidad dominicana la consigue de dos patadas. Esta mujer lo mismo también, ya una oficina aquí en España, para ti. Igualmente, no salta ningún resorte en Hacienda cuando teletrabajas de Portugal, aunque no recoja el contrato, el hermano de Sánchez aumenta su patrimonio de 200.000 a cerca de 2.000.000, tampoco pasa nada. Es curioso cómo funcionan las cosas. También, por cierto, hablando de República Dominicana, a los Hidalgo de Globalia, los que patrocinan la actividad de Begoña en el Africa Center, también rápidamente les consiguen la nacionalidad dominicana, para que puedan construir ahí hoteles y puedan ampliar sus negocios. También los Falcon van a República Dominicana. No sabemos quiénes van en esos aviones, ni qué contienen, ni de qué se habla, porque no hay cámaras, ni micrófonos, ni absolutamente nada. No sabemos por qué se va. Luego aparece en República Dominicana gente de la trama Coldo, presuntamente lavando activos, diciendo hemos cambiado los chelitos a dólares. Todo sucio, todo sospechoso, ¿verdad? Cómo funcionan estas cosas, cuando tienes según qué apellidos o conoces a según qué gente, qué fácil es todo, y cuando no, qué difícil. Un desembarco en el que participan también Presidencia y Justicia, que promocionaron un evento de alto nivel internacional celebrado en Madrid y la invitada, pues como no podía ser de otra manera, la cuñada de Sánchez. El 3 de octubre de 2022, una disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores, recoge que el 22 de septiembre de 2022, el Reino de España llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una oficina y va a ser, obviamente, para la cuñada de Sánchez. El convenio establece, además, que España presentará una serie de servicios de apoyo administrativo a la oficina de la ONU, es decir, que España tiene que prestar un servicio para un ente supranacional a cambio de hacerle un favor a un familiar de Sánchez. Muy bien, ¿no? Sí. Igual que cedemos 75 años edificios públicos españoles y pagamos rehabilitarlo a la OMT para que haga negocios con Begoña. Exactamente igual. Esto debería... Yo no entiendo cómo no hay alguien que se dedique a unir los cabos. Lo que acabo de hacer yo en un momento, mira. Se coge el dinero de España, estos edificios, para una oficina, para aquí, se rehabilita. Y qué curioso que este es familiar de... Y a nadie le escama esto. Nadie dice... Esto es turbio, esto huele mal. El 6 de junio de 2023, los ministros de Interior, Marlaska, Asuntos Exteriores, Álvarez, inauguraron en Madrid la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas, adjuntando junto al presidente, perdón, secretario general, adjunto Vladimir Boronkov. El 18 de julio, en el último Consejo de Ministros, el gobierno aprobó la concesión a la contribución de medio millón de euros para esta oficina. Y el programa de Mauritania se ha podido llevar a cabo gracias al generoso apoyo financiero del Reino de España. Desde 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas de diversa índole. Hay una de 250.000, otra de 400.000, otra de 70.000. Desde su creación, somos el primer donante y lo vamos a seguir siendo, decía Álvarez. Lo que no dijo es que quien estaba ahí era la cuñada de Sánchez. Y vivienda de disposición también, que no falte. Y salario de hasta 97.000 dólares, libre de impuestos. Y casualmente, pues Masumoto está casada con David Sánchez. Pero bueno, esto es una casualidad muy casual. No es por nada, no penséis, no seáis mal pensados, que es porque es la cuñada de Sánchez. El traslado a Madrid de Masumoto y su hija pone un nuevo compromiso de Hacienda que no ha cuestionado en el polémico informe sin firma ni membrete que ha remitido al juez, la residencia fiscal en Portugal, que pretende tener David Sánchez. Bueno, es lo normal, ¿no? Tributar en otro país. Por cierto, mientras se está cotizando en España. Esto es una cosa maravillosa. La pensión, él tributa en Portugal para pagar menos impuestos. Su hermano no sube los impuestos a los demás, pero cotiza en España. Y la pensión se la pagaremos luego los españoles. Es una cosa, oye, muy interesante, ¿no? Muy simpática. Jornada también con Conde Pompidio Golaños. Pues fue invitada como ponente a las jornadas. Junto con estos ilustres personajes, el presidente gracias al PP, no lo olvidéis, del Tribunal Constitucional, que facilita que se indulte a los corruptos de los seres falsos de Andalucía. Y inaugurada también por Almeida, que por cierto financia asociaciones como la Fundación Tomillo, donde se colocan cargos del bipartidismo. Es que es curioso cómo España desde los últimos 40 años la controla en 200 familias y siempre están los mismos. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, participó en la cena de gala y Masumoto fue la última panelista. En otro orden de cosas, la Guardia Civil registra la casa y una empresa de Carlos Barrabés, el socio de Begoña. La Guardia Civil está registrando este viernes la vivienda y la sede de Innovanés, una de las empresas de Barrabés. Los agentes de la UCO están practicando los registros dentro de una pieza separada abierta por el juez peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta pieza que el juez mantiene bajo secreto sumarial afecta a Barrabés. El juez del caso Begoña cita a los directivos. Hace unos días el juez que investiga, bueno esto ya lo habíamos visto, que tenía que ir Laufer a hablar, no la figura sino que se apellida así la mujer. Por su parte, Leticia se llama Leticia Laufer. Por su parte, las acusaciones personadas en la causa solicitaron el pasado miércoles que se cite como testigo a Víctor de Alhama, el supuesto conseguidor del caso Coldo. Cámara de vigilancia barata, acusaciones populares. Y bueno, vamos a pasar página y ahora hay que hablar de que se ha quedado sin patrocinadores. Lo cual no es sospechoso, pues es que claro, después de toda la investigación, pues es entendible. Ella iba a inaugurar una cátedra nueva a partir del mes de octubre, por recapitular. A pesar de la Complutense, ya no anuncia la que llevaba hasta ahora, para la cual por cierto no tenía titulación. Begoña no ha logrado patrocinadores para renovar la cátedra Transformación Social Competitiva. A principios de julio, Gómez planteó su renovación, pero finalmente no ha sido posible. Lo juez peinado investiga cómo logró la mujer de Sánchez, que carece de titulación oficial, dirigir la cátedra. El convenio de creación se firmó el 30 de octubre de 2020 y vence el mismo día de este año. Por otra parte, bueno, aquí sí me voy a extender. Son tres noticias en total. Por otra parte, toca hablar de Óscar Puente. Vamos a darle caña a esto, a ver si lo podemos ver de forma abreviada, porque son, ya digo, tres noticias. Y han pasado más cosas, talgos, suicidas, cambio climático, los motivos del caos ferroviario, según Óscar Puente. Y luego veremos que también ha hablado de Franco. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Ya digo, tú vas a hacer la compra y te encuentras a Franco. Eso es lo normal en este país. Óscar Puente se ha presentado a la comisión de transporte. El ministro ha asegurado que el colapso no tiene nada que ver con él. Desafiante y afilado, el titular de transporte ha ofrecido un batiburrillo de cifras y estadísticas de viajeros. No sin antes recordar que apenas llevan el cargo nueve meses. Para otras cosas, no hay herencia recibida, digo. Nunca ha habido mejor servicio este titular. De verdad, el cinismo de este sujeto, pues. He escuchado en tertulias hablar de la España en el 92. En este momento solo se movían seis trenes. Hoy en día se mueven en España a 532. Sí, pero el servicio es, suponiendo que sea verdad, que solo había esos trenes en esas fechas, que lo dudo. El servicio de ahora son atrasos, retrasos, vuelcos, accidentes. Pasajeros rompiendo las ventanas porque les daban golpes de calor. Según Puente, las infraestructuras producen fallos. Bueno, sobre todo si no se invierte en ellas. Precisamente el ministro ha acusado a Talgo de su contratar personal no cualificado. Puente ha recordado los arrollamientos. Los actos vandálicos, la meteorología. Eso sí, el responsable de transportes ha sacado pecho de las inversiones realizadas a raíz de la llegada de fondos europeos. Muy bien. Los fondos europeos, por cierto, responden al endeudamiento de los países europeos, incluyendo a España. Es un dinero que hay que devolver. Porque parece que consiguen inversiones y no son inversiones. Es deuda. Digo esto porque la gente se cree que la deuda es... No, no, no. Que lo paguen, que lo venga detrás. No. La deuda son impuestos a futuro. Eso hay que devolverlo y con intereses. Aquí el decir... Qué bueno, Sánchez. Comenta los presupuestos. Sí, en base a deuda que hay que devolverlo después. Yo no considero que una persona que vive a crédito y que pide hipotecas y préstamos todos los meses para sobrevivir sea un ejemplo de nada. Hay un país que hace eso, como es el caso de España, no es ningún ejemplo. Estamos haciendo las cosas mal. Puente a Luda Franco para defenderse de las críticas. Que esto, bueno, yo creo que después del batiburrillo de excusas, pues es lo que faltaba. No lo vamos a ver porque simplemente quiero que os quedéis con la anécdota graciosa y que hablar de esto, que sí es relevante. Una acusación del caso Coldo pide que Oscar Puente testifique por el cese de su número 3. Que, por cierto, hablando de Franco, pues los trenes funcionaban mejor en aquella época, que es a lo que apelaba él. ¿Me vais a decir que con Franco iba mejor? Pues seguramente sí. Liberium quiere que Oscar Puente testifique en calidad de testigo en el caso Coldo para explicar el cese de su número 3. Puente ha anunciado este viernes que cesa al subsecretario por la pérdida de confianza. ¿Y por qué no lo hizo antes? Pues buena pregunta, porque lo mantuvo ahí. Ha maniobrado de forma rápida y ha solicitado que el ministro declare ante el juez como testigo en relación a la información. El ministro ha avanzado que el cese de los altos cargos durante una comparecencia en el Senado es por la consecuencia de las conclusiones que se extraen de la auditoría interna. No es verdad. Es porque se les está investigando. Si hubiese sido por la auditoría interna, entiendo que sería Oscar Puente quien les hubiese denunciado, y no ha sido el caso. El concierto catalán, materia bloque de economía. El concierto catalán empieza a abrir una brecha entre el PSOE y el PSC. Yo no me lo creo. Para mí es una teatralización, pero bueno, hay que verlo. El acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra para investir a Illa al cambio de la reforma del sistema incomoda al PSOE. Voy a explicar brevemente porque yo no me lo creo. Esto no es una concesión que haga Illa. Es que el pensar que lo que se está debatiendo aquí es la presidencia, la generalidad, es simplista. Lo que se está debatiendo aquí es que continúe el apoyo de Junts y Esquerra al gobierno central. De igual manera que se han hecho concesiones como la ley de amnistía, Rodalíes, la quita de 15.000 millones de la deuda. Todo eso es para que Sánchez esté en la Moncloa. Y Esquerra anunció que iban a continuar con las exigencias. El cupo catalán no es una exigencia de salvadorilla. El cupo catalán es parte de la extorsión de Esquerra. Es parte del precio que pagamos los españoles para que Sánchez se pueda seguir recreando como presidente cuando no le daban las cifras. Y por ello estamos pagando el chantaje para el interés personal del señor que hay en la Moncloa. Ya está. Es que esto no hay ninguna brecha. No la hay. Es mentira. No la hay. Aquí lo que hay es un tipejo en la Moncloa. Un sátrapa, un megalómano, que con tal de estar en el poder es capaz de hacer cualquier cosa. Alerta roja en el PSOE porque Moncloa oculta a los varones el pacto fiscal. Y esto demuestra también los tientes totalitarios. Y que gestiona el partido de la misma forma que gestiona España. El ruido ensordecedor de una sirena suena por buena parte a las sucursales socialistas. Las federaciones del PSOE tienen activada la alerta roja. No nos han dicho nada, explican varios varones consultados. Esto porque digo que es una teatralización. Bueno, estos varones están pensando en el descalabro electoral que se vendrá en las próximas municipales y autonómicas. Entonces, para salvarse el culo dicen, no, yo no quiero saber nada. Ahora, la verdad, todos estos que tienen algún tipo de objeción, sus diputados, ¿qué votaron? Que sí a Sánchez, ¿no? ¿Sabían lo que iba a hacer Sánchez? Yo creo que sí. Porque el propio Page y los Lamán y los Barbón y todos estos decían, no estamos de acuerdo. No estáis de acuerdo, pero votasteis que sí. Sabiendo que el precio que ibais a pagar era este, con lo cual a mí no me vale. Ahí con la boquilla pequeña, no, no estoy de acuerdo, somos el PSOE bueno porque el PSOE bueno no existe. Ya está. Que si esto no lo estuviese haciendo Sánchez, lo estaría haciendo Zapatero y si no Bolaños y si no Illa. Ya está. Política Internacional, vamos con un par de noticias. Fiscalía de Venezuela cita a declarar a Edmundo González, que esto ya es de traca, esto ya es el colmo, que el ganador de las elecciones se ha citado. Y bueno, culpándole de supuestos disturbios que son responsabilidad del PSOE por haber hecho un fraude electoral. Aquí los victimarios acusando a las víctimas. El fiscal general de Venezuela ha anunciado este viernes que citará a declarar al principal candidato de la oposición, no, al ganador electo, señores de Edoyetiv, Edmundo González, para complementar la investigación abierta contra él por diversos delitos, como por ejemplo desobediencia y usurpación de funciones. Bueno, él ganó las elecciones, no estaría usurpando nada, pero como el PSUV controla todo, igual que el PSOE en España, porque a ver, me hace gracia cuando la gente dice que hay que legalizar esto y que... En un país en el que el PSOE controla el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, ahora a medias el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, cuidado con decir que hay que prohibir esto o lo otro, porque darle esa herramienta al PSOE que controla todo es muy peligroso. Ya con lo que tienen, bastante daño nos hacen. Imaginaos, lo que está pasando en Venezuela nos da a entender lo que podría ocurrir en España. La Fiscalía examina su presunta responsabilidad en delitos, bueno, delitos llaman a las guarimbas y manifestaciones. Ha apuntado a que la publicación podría suponer un delito y ha acusado a González. No, y en cambio, dar un golpe de Estado perpetuo y hacer un fraude electoral no lo es, por lo visto, ¿no? Los talibán prohíben por ley las voces de las mujeres en público para acabar con el vicio. Es decir, que las mujeres no podrán hablar en la vida pública. El artículo 13 de las nuevas leyes establece que la voz de la mujer es considerada un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público, prohibiendo así que canten, reciten, lean o hablen en voz alta. Esto es asqueroso, pero ¿sabéis qué pasa? Que los progresistas, los woke, las feministas están callados porque es una de las contradicciones que cabalgan. Por una parte te dicen que hay que empoderar, palabra horrible donde las haya, ¿no? Porque empoderar es lo contrario a emancipar. La mujer se está emancipando por logros propios y por culpa del feminismo eres dependiente del Estado. Pero te dicen por una parte que hay que empoderar a las mujeres y por otra parte que el Islam es la religión del amor y la paz. ¿Qué pasa? Que esos dos trenes chocan, colisionan. Parece que Oscar Puente lleva también esos trenes, no solo los de España. Y entonces llega un momento que son incapaces de decir efectivamente esta religión sí que es machista, sí que es misógina, sí que es patriarcal. Y no lo pueden decir. Y mientras hacen todo ello dicen que el hombre occidental es machista y patriarcal. Cuando en realidad es en Occidente donde más libertad tienen las mujeres. De hecho tienen tanta libertad que tienen la misma que los hombres. De hecho tienen hasta más. Porque los hombres somos vilipendiados y tratados de potenciales agresores y recibimos un trato diferente ante la ley. Con leyes más duras. Pero bueno, esto demuestra la hipocresía de estos señores. Ves, queers for palestina. Y dices, pero si a ustedes les colgarían de grúas. Sean coherentes con lo que están defendiendo, ¿no? Verdaderamente es ridículo y patético incluso. Pero bueno, es lo que nos van a traer este choque de civilizaciones pronto aquí. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión demográfica. Y lo veremos, como ya se está empezando a ver, en Reino Unido. Con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy, día 23 de agosto. Y muchísimas gracias a todos por verme.